Hola chicos, bienvenidos a Eurovlogs y estamos en un nuevo vídeo, esta vez os he traído a las Islas Ties, me encantan, mi paraíso siempre había sido Menorca, pero creo que lo está desvalcando este lugar porque es espectacular, hemos venido a hacer una ruta por el norte de 18 días, así que si quieres saber lo que va a ocurrir en él, sigue teniendo este vídeo. ¡Olé! Vamos a embarcar hacia las Islas Ties, hemos venido a Vigo porque sale desde aquí el ferry o el barquito para llegar hasta ellas, nosotros lo que hemos hecho ha sido hacer una reserva para poder entrar porque si no, no se puede, hemos hecho la reserva por internet, te dan un código de, como un código de pre-reserva que utilizas para sacar a la naviera, que es la que te va a llevar realmente hacia allí. Es importante que lo tengáis hecho porque si no tenéis la reserva creo que no se puede acceder a ellas. El precio han sido 20 euros por persona. Desinfecta las manos con frecuencia, usa preferiblemente gel hidroalcohólico, ya que el agua es escasa en la isla. Estamos con la familia, un rato, casi a punto de vomitar. Yo no. Hemos coincidido con mi hermano y con mi cuñada Sara y bueno, me hace mucha ilusión porque encima venir hasta aquí coincidir con gente y con tu familia, estando en un lugar diferente a donde te ves siempre, pues mola más a uno. Eso sí, el agua aquí está muy 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 fría, pero yo ya me he metido ahí. Ahí tenemos a los posados de la ONO Obregón. Están checando la foto y mi hermano como siempre ha estado en el centro. Sal de juicio. Venga. Vamos. Tan, 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 tan. Cariño, damos unas palabras para la cámara. No me vas a grabar. No me vas a grabar. No me vas a grabar. Luis, que ganas tenías de probar la empanada otra vez, ¿no? Gallega. Sí. Porque hasta aquí te la has pedido, ¿a que sí? Aquí de todo. Aquí de todo, es un self-service. La comida está bien. Muy casera. Muy casera, ¿no? Los calamares tienen un pintón. ¿Y tú, Luis, vas a entrar? Pues no es mi intención, la verdad. El agua está, mira, decías lo de Menorca, ¿no? Pues yo vengo con Menorca, por ejemplo, por el agua. Ya, claro, porque aquí tiene que darte agua que esté calentísima. Por la tranquilidad, es lo que más se busca. Total, la tranquilidad. Pasando el sitio y el agua está calentísima. Llena de peces. Llena de peces y peces millos. Hemos venido hasta Conbarro, que está a veintitantos minutos de Vigo. Y está súper bien el sitio. Tiene un montón de horreos, que eran lugares donde se almacenaban cosas para que no subieran bichos y demás. Y bueno, pues vamos a ver si nos alentamos un poquito por el centro. ¿Esta es la que sonaba? Yo creo que sí. Ah, no, esa. Qué mal rollo. Ahí está, concentrado. Ahora la mascarilla. No sé cuál es la que es. Guarda más. Esta que está más nueva, ¿no? Sí, hostia, la tengo ya la mierda, la mía. Madre mía, estoy tremendo. Solo nos la quitamos para la foto, porque somos muy responsables. Que conste. Si no hay nadie, la documento se hace. Muy bien. Y además, aguantamos la respiración. Hemos venido aprovechando el atardecer y la verdad es que ha sido una buena elección, porque, como podéis observar, se ve precioso el lugar. Nos hemos hecho un viajazo de hora y cuarenta y tantos minutos para venir hasta aquí. Y encima no hay entradas y no podemos subir arriba. A mí personalmente no me importa, pero a Luis sí. No informándonos de antes, pues nos quedamos sin subir arriba. Pero también es verdad que con lo del COVID, pues estará todo lo más limitado. Bien clarito, Víctor, otro día hay un cárcel de compañía que el engaño era la vacuna. Sí, vamos, a mí no me muestran cosas. Yo soy terraplanista total. O sea, vamos a ver, a mí que me digan que la tierra redonda que pasa. Que eso no puede ser, entonces el cielo que pintan. Que no, que no, que no. A mí no me engañen, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. Y no, 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 no. Hemos venido de Vigo hasta Santiago de Compostela Y esta vez nos alejamos de la playa para centrarnos en la ciudad típica peregrina Tenía muchas ganas de venir a esta ciudad porque siempre la tengo ahí como idealizada En plan, pues hay que hacer el camino y son cosas que siempre te propones Pero que luego al final nunca haces, pero que nos vamos a animar a que sí Luis Sí, yo creo que sí, con la bici Y bueno, vamos a permanecer aquí tres noches y bueno pues ya os seguimos contando cosillas de esta ciudad Bueno, lo nuestro es típico coger y venir los sitios cuando están en obra, ¿verdad? Siempre pasa, siempre Ya nos han contado una de las cosas que a mí me molan en el tour Lo de la piedra del azabache, que es una piedra negra, repele la mala suerte Entonces yo me quiero comprar, bueno me lo va a regalar Luis porque te tienen que regalar Una mano que he visto que es un puño cerrado que lo que hace es atrapar el mal de ojo Aquí tenemos la figura de las dos Marías Está aquí guiñando el ojo porque se quedaban aquí a las dos de la tarde esperando a los estudiantes que vinieran Entonces al que le gustaba ella se un día en la mano y le te acabo el culo Y las susodichas son estas Y es que se parecen un montón Es la calle más estrecha de todo Santiago Me voy dando Esta vez nos estamos alojando en un convento Es el convento de San Francisco Y por dentro sí que se ve que era un antiguo convento porque tiene como muchas ruinas y tal Aunque está todo muy modernizado pero da mucho gusto verlo Me gusta mucho este hotel, la verdad, muy recomendable Y además es que estamos a dos minutos de la catedral, chico Que es que nada, llegamos ¿Qué estás tomando además? Pues un helado No se veía bien pero era espectacular Lo que pasa es que ya casi me lo he comido Es de bicocheado Helados artesanales que me lo recomendó una chica que me sigue por Instagram Y bueno, desde aquí se lo agradezco Porque todo vino Porque yo vi en Conbarro una especie de furgoneta que tenían los logos de los besitos Me hizo gracia y no sabía que correspondían los helados Y la chica me lo dijo Y me dijo, por favor pruébalos porque son artesanares Y oye, están de lujo Y por cierto, mi hermano viene en aquel tren Adiós No pica, no paga suelta El hotel, bueno el baño a mí me parece que está muy guay Comparado con la habitación Porque la habitación me parece muy rústica Pero el baño sin embargo es muy moderno Estas son las vistas que tenemos desde nuestra habitación Y por lo menos vamos a estar a salvo Porque tenemos un cruceiro Pues si veis que hay santa comparsa, ¿no? La santa compañía Eso Usted se ha enterado muy bien La comparsa de los canales Yo de los canales de Cali, Quillo Está muy cuqui Pisa Es que veis, para salir de la habitación pues nos encontramos con esto Pero es que mirad que chulo el ascensor Y todo eso está muy moderno A ver, ¿qué quiero probar? ¿Alguien se anima? A probar A eliminar tu futuro académico Venga, va Venga, tres vueltas Las que quieras Dos, tres Espalda atrás Un poquito más atrás Y ahora la vuelta Biología ¿Qué tal? Bien Bien ¿No veis? Un instante más A ver, ¿alguien más? A cuadrado, a cuadrado más o menos Sí Nos tocará en unos años Tomar la decisión ¿Qué es esto, Verón? El barrio judío de Santiago de Compostela Buena tela Estoy temblando Estamos entrando Por la parte en la que entran Los enterradores Al cementerio Que ahora es un parque Que ahora es un parque Pero que este edificio Era un convento Está tan juju, ¿eh? Por el comercio local Es lo que tenemos que hacer Por el comercio local El camino Esta brujita La cogimos en con barro Y bueno Pone que es la bruja de la suerte En realidad no me fijé Cuando la compré Que salían los 500 euros ahí Pero bueno En realidad la cogí Porque allí se estila mucho El tema de las meigas Y de las brusas Luego también cogí Esta otra brujita Que pone Galicia Y bueno Había muchos modelos Pero yo elegí este Y también cogí Esta pedazo de concha Que creo que es verdadera Por lo menos me dijo eso La mujer de la tienda Y quizás lo más bonito De con barro Que cogí Fue este anillo de aquí Es súper bonito Es de plata Me costó 18 euros Y llegando a Santiago Ya pues cogí Estas dos estampitas Son de Santa Lourdes Una se la voy a dar a mi madre Y otra me la voy a quedar yo A mí me gusta mucho El tema este de las estampitas Y llevar siempre algo de protección Y luego lo más bonito Que he cogido aquí en Santiago Ha sido este anillo Que como veis Tiene dos vieiras En cada extremo Y es de plata también Y este me salió también Por 18 euros El turismo con mascarilla Sí, se puede Total Total Hemos venido desde Santiago de Compostela Hasta Finisterre Como la palabra propia indica Finisterre Fin de la tierra Desde aquí No se ve Más que Mar Entonces antiguamente Se creía que este era Fin de la tierra ¿No lo creemos? Pues no Porque hemos viajado a las Américas Y hemos descubierto Que hay más Tierra de Que la propia España Pero claro En esa época Pues oye Demasié ¿Qué traes? Pues traigo Este anillo De azabache negro Y plata Porque esta es la calle De la azabachería Y entonces dice Que el azabache negro Protege de los malos augurios Y yo como me creo Todas esas cosas mucho Pues Me lo he comprado Y esto me lo ha regalado Luis Que es el puño Con la mano cerrada Que se llama Figa Aquí en gallego Atrapa el mal de ojo Y no deja que se vaya Entonces Todos los malos pensamientos Que tengan hacia mí Esta mano Los va a atrapar Si en algún momento Se rompe Eso significa Que la mano Ya no soporta más Estamos jodidos El mal de ojo Y entonces No se puede reparar ni nada Es mejor deshacerla O sea Desecharla Y venir a comprar otra ¿Aquí al lado? Sí Estos son los trasgos Los duendes De los sueños Buscador Deseos Mal de ojo Ese es tu preferido Humor Hazaña Sexo Equilibrio Protector Sexo ¿Y qué se encargan de hacer? No sé Te dan eso ¿Eso? Según lo que digas Según lo que elijas Te lo dan Distanciamiento Made in COVID Qué curioso ¿Qué estarán ensayando? No sé Porque no dejan entrar a nadie Claro No sé Venga Luis A ver qué te sale Revueltas, ¿no? Y ahora échate para atrás Para atrás Técnico Técnico de instalaciones de fontanería Puede ser técnico de muchas cosas La casa preferida de Vero Es que se parece a la mansión encantada De Disneyland Da todo el miedo Entrando a las toallitas Y vamos Camino a la Piggy Que encima nos han dado 30 minutos más De igual Porque no había gente Entonces Lo hemos solicitado ¿Qué os parece? Este pino Lo estoy visualizando Y me ha parecido de Navidad Míralo Este seguro que luego lo decoran Sí, pero mira Este seguro que luego lo decoran Es que tiene toda la pinta Ahora que se cae Todas nuestras tierras Sí Ya ves Que estoy por abrirle yo, oiga Eso sí Ahora estamos Por la tranquilidad Que es lo que más se busca Es lo que más se busca Esto si no estaría lleno de monjes Vamos a las piscinas Y están llenas de franciscanos Con el protocolo COVID Nos dan media hora De exclusividad Para estar en la piscina Lado bueno Que tenemos esto para nosotros solos Lado malo Pues que Pues que De diablo no da para casi nada Pero bueno Me gusta menos el agua Que yo que sé Se baña Porque no le queda más remedio Estamos subidos en el trenecito Que está justo en la puerta De la catedral de Santiago En la plaza del Obradoiro Que ha costado 6 euros por persona Y da la vuelta Por la zona exterior Donde estaría la muralla de Santiago Que ahora mismo No existe De la vuelta Tapa corto, ¿eh? Tapa corto. Estamos en el parque de la Alameda y hemos encontrado el lugar perfecto para hacer la foto post-tube. De hecho, Luis está ahí montando el arsenal, que como me tira el móvil va a cobrar, porque vamos a hacernos una foto en conjunto. Y entonces, pues ese tocón lo han cortado, yo creo que pensando en la foto post-tube de aquí. Hombre, obviamente no, pero está en una posición perfecta. A ver, ¿cómo sales? La Rosalía. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cuál es la foto? ¡Bumalle! Habíamos ido a un bar típico donde hacen las geimadas y el conjuro, pero por el tema COVID y porque es verano, nos han dicho que no, que la quemada sí, pero que el conjuro, ¿no? Entonces, el otro día en el free tour la chica nos lo hizo, nos lo recitó y a mí me gustó. Entonces, yo lo voy a buscar en internet y os lo voy a recitar a todos para que veáis mi acento galego. Estamos en el parque... Bonaval. Bonaval. Ojo, es que siempre me equivoco con Boulevard. Bonaval, no sé por qué. El Bonaval. Entonces, este es el convento de Bonaval también. Obviamente, ahora mismo está abandonado. Creo recordar que nos dijeron que no había nada. Y esto antes era un cementerio, un antiguo cementerio. Aquí, en la zona que ya de allí, está la zona del huerto, del convento. Y en la zona pasada del puente, vamos a la zona donde estaba el cementerio. Lo que pasa que con el tiempo decidieron hacer dos opciones. Tirar el parque y hacerlo nuevo o integrar el parque al cementerio, que es por lo que han optado. A mí me parece estupendo porque a mí este sitio tan morboso, me encantaría tenerlo en mi ciudad si no lo tengo. Y además, de hecho, se ven todas las lápidas, todos los nichos, tapaos, porque los han tapado, para que no haya ningún tipo de accidentes. Y los restos de aquí se los llevaron al cementerio nuevo de Santiago. Entonces, aquí solamente pueden quedar al más. Nada más. Os voy a recitar el conjuro de la queimada. Gallegos de este vídeo, no nos matéis. Mouchos corusas, sapos e brusas, de mostrasnos e diáños. Espíritus das neboa y das veigas, corvos, pintegas e meigas. Raborgueito de pegato negro e todos os feticios das menciñeiras. Páodres cañotas furadas, fogar de vermes el y alemañas. Lume de Santa Compaña, baile de hoyo, negros migaeros. Cheiro dos mortos, tronos e rayos. Fuciño de sátiro e pede coelo. Ladrar de raposo, rabiño de martucha. O veo de campo, beiro de amor. Pecador de lingua de mala mujer, casada por un hombre bello. A verno de Satana e Belsebú. Lume de cadáveres ardentes. Lume espátulos da noite de San Silvestre. Corpos mutilados dos indacentes e peidos dos infernais. Luar da mar empravecida a goiro de nofráxios. Barriga machorra de mujer seibe, miñar de gatos que andan a saineira. Guedella porca de cabra malparida e cornos retortos de castrón. Con este caso levantarei as llamas deste lume que se asenella do inferno e as meigas ficarán purificadas de todas as súas maldades. Algunas pusirán a cábalo das súas escobas para ir en asa fulgar no mar de Fisterra. Ouvides coitá de estos ruixidos. Son as brujas que están a purificarse nestas chamas espiritosas. E cando estés por entoso de base vais e polas nosas borchas. Tamén todos nos quedaremos libres dos males de nosa alma e todo embruxamento. Forzas duar terra, mar e lume, a vos pago esta chamada. Sea verdad de que tendéis máis poder ca humana, senté. Limpare de maldades a nosa terra. Pacede aquí agora. Os espíritus dos amigos ausentes compartan con nos esta queimada. Ole. Me he quedado temblando. Para que me proteja de la Santa Compaña. Que llevo tres noches sin dormir por su culpa. Qué miedo. Para todos aquellos que no sepáis que es la Santa Compaña, os lo voy a resumir un poco. Es una procesión de ánimas. Van encabezada por un vivo que porta una cruz y un caldero de agua bendita. Se dice que está condenado a vagar eternamente hasta que encuentre a un incauto al que pasar su cruz. O irá vagando noche tras noche, poniéndose pálido, enfermando, hasta que muere sin saber nadie el porqué. La leyenda cuenta que si tú estás en presencia de una Santa Compaña, tendrás que hacer un círculo con lo que tengas a mano. No da igual piedras, arena, lo que sea. Y quedarte muy quieto dentro esperando a que la Santa Compaña pase y que no te vea. Otra de las opciones, para mí quizás la mejor, siempre y cuando tengas a un cruceiro cerca. Y aquí en Galicia es de lo más común porque puedes encontrarte uno cada 200 metros. No es tan así, pero bueno, que hay muchísimos. Hay miles. Así que dicen que lo primero que hay que hacer es correr antes de que te encuentre la persona que porta la cruz para que no te la entregue. Porque si no serás tú el que vaga eternamente hasta fallecer. Y abrazar el cruceiro. Se supone que se crearon en zonas benditas, en zonas santas, en zonas para proteger. En frente de conventos, en frente de sanatorios, en frente de todo este tipo de lugares para proteger la zona. Y así pues que no te pueda ocurrir ningún mal. Nos encontramos ante el cruceiro que está en frente de nuestro hotel. Nuestro hotel antiguamente era un antiguo monasterio reformado que se ha convertido en hospedaje de personas. Pero que claro, no deja de ser un lugar santo que todavía conserva algo de su esencia. Entonces, pues como podéis ver, aquí está este cruceiro para apartar todo el mal. Al que tendríamos que venir a abrazar en el caso de que la santa compañía nos cogiera por la noche. Y allí pues está la iglesia. Y una figura. Bueno chiqui, ¿qué tal? Como muy bien, así. Supiendo. Nos encontramos en Gijón. Tenía muchas ganas de venir a esta parte del norte. Yo no la conozco, Luis sí. Tiene unas playas súper chulas de grandes. Y el sitio me está encantando. Quedaros a ver qué más cositas os enseñamos por esta ciudad. ¿Cómo echabas tú de menos el mar, eh? Sí, es que para mí el mar es tan importante. Nos da la vida. Nos da la vida. Papi, algo, eh. Sí, un poquito. Es que el ornitólogo Luis, pues claro, se queda grabando aves y que llevamos ahí como que 15 minutos viendo cómo va a pescar un pájaro. Oye, Velo, vaya morenito se nos está quedando del norte, eh. Morenito, chiquitito. Tiene morenito en los brazos y en las piernas. A ver estas piernas. Toma ya. Ha sido la primera vez de todo el viaje en el que hemos ido a una playa que está limitada. Tiene zonas de entrada, zonas de salida. Hay una mujer o un hombre que te esperan para que te digan si puedes entrar o no. Y además estamos buscando siempre a través de una página web. Ahora mismo, claro, pone que la zona está fuera del control porque son de 11 a 7. Pero cuando están dentro de esa franja horaria, pues salen aquí unas parcelas que han delimitado zonas en la playa. Y dependiendo de la playa que estés, te dice si están llenas o no están llenas. Para saber sobre todo el aforo que hay en la playa, sin darte el paseo en balde. La chiquito que está cortando el Luisito. Es finito, ¿vale? Para que por lo menos sea más fácil de llevar. Madre mía, qué rico, chicos. Y la sidriña ahí. Y las pampitas. Y el gamboncito que nos hemos tomado antes. Ya ves. Nos encontramos en Entrago, un pueblecito de aquí de Asturias. Y bueno, como veis, estamos cargados con las bicicletas. No sigáis mi ejemplo porque no llevo casco. Debería llevarlo, pero bueno. Luis sí lo lleva. Y bueno, es que me han engañado. Yo aquí vengo realmente engañada. Hemos sido engañados. Entonces, pues bueno, yo sé que a Luis le hace mucha ilusión. Y pues que os diga, pues que vengo. Pero bueno, a ver, que el sitio es muy bonito. Teníamos ganas de desconectar. Y bueno, pues a ver qué tal se da la experiencia. Yo hace mil años que no monto en bici. Pero bueno, de allí para acá he montado bien. Así que no se olvida. Pero bueno, si esto está mullidito además. Sí. Está mullidito. Las hemos alquilado. Y luego tenemos que ir hasta Proaza, que es el pueblo. Que son 18 kilómetros desde aquí en bici. Y allí nos recogen. Para llevarnos otra vez de camino al coche. Me falta la mochilita y el casco. Y que la bici sea rosa. ¡Hola! ¿Cuánto le llevas después de 8 kilómetros? Me duele el culo. Tienen que haber muchas piedras, chicos. Estoy pasando mal. Miren hasta las muñecas. Hemos salido de entrada y estamos ahora aquí. Y vemos por aquí más o menos. Sí, justo ahí. Nos quedan solo 9 kilómetros, pero estamos en la mitad. Y no has querido ir al embalse que estaba ahí al lado. Estaba aquí al lado. Que no voy a ir. Pero que hasta aquí vamos a ir. Sí. No, hasta aquí. Ah, sí, hasta ahí. En esta Proaza. Yo ya en Proaza cojo. Además, es que en Proaza ya te recogen. ¿Ah, sí, es en Proaza? Sí. Ah, no lo sabía yo. Sí, lo sabía. Pero si lo de los osos está más adelante. No, lo de los osos está en Proaza. ¿Cómo se llama esta? Esta se llama Molina. Nació en el 2013. Fue rescatada el día 19 de diciembre del 2013. Y la trajeron aquí porque tenía problemas de salud. Y por ese mismo motivo no han podido reinsertarla de nuevo en la naturaleza. Así que la han dejado aquí cuidándola. Había tres osas importantes. Molina, que es esta. Paca, que no sé dónde está. Es otra hembra también. Y tenía una hermana que se llamaba Tola. Que murió el 18 de enero del 2018 por su avanzada de edad. Porque tenía 29 años. Ostras. O sea, 29 es mucho para un oso. Guau, es que molan un montón, ¿eh? Mi cóctel preferido es la piña colada. Siempre me la pico. Si no lo sabíais... Y luego después la pomada de menop. Oye, Vero, ¿y los mojitos de la bola? También. Estamos de camino a la playa de las catedrales. Y no sabemos si nos dejarán entrar por el tema del coronavirus. Continúa un kilómetro y medio. Porque estaba cortado. Habían cerrado... Habían confinado una de las zonas de Amariña. Y bueno, pues de hecho a mi hermano hace unos días no pudieron venir. Entonces no sé nosotros. ¡Vamos! Chiquiá, ¿a dónde vamos? A la playa de las catedrales. Y hay un oleaje pequeñito. Sí. Hay una especie de página web donde te indican las horas de la baja mar y de la alta mar. Entonces, hoy es 21 a las 11 y media sería el momento de baja mar. Recomiendan venir dos horas antes y estar solo hasta dos horas después si no quieres que te lleve la corriente. Hay una página web de la Junta de Galicia que te metes y consigues la autorización para poder acceder. Y hay como 2.200 para cada día o algo así. 2.200, 2.500. Así que bueno. Ahora no hay muchos problemas, la verdad, porque con todo este tema del COVID, pues parece que el turismo ha bajado mucho. Y sobre todo turistas extranjeros no lo hay. Y todos, por supuesto, con nuestra mascarilla. Cuando sube el mar, llega hasta esa altura de ahí. ¿Cómo se nota ahí el corte? O sea, se nota todo. Es impresionante, ¿eh? Y hay unos huevos de algo ahí. Están los típicos bichos greos, esos que se ponen entre las rocas. Ah, vale, sí, los típicos insectos. Sí, pero ahí tenacitas también. Sí. Nos queda media hora hasta llegar a la baja mar. Sí. Así que el tiempo corre en contra. Está con feis. Pero accediendo al otro lado de la playa. Vamos acá hasta la faldito. ¿Qué tal? Está vacía la de las aguacíes. Claro. Yo he pasado por ahí, por los del niño. Para hacerse el chulo. La dama del agua. En su medio natural. Que nada, que no encuentras crustáceos, ¿no? Mira, que no hay. Mira. ¡Oh, no! Aunque no se le vea, pero está ahí tenacitas. De hecho, ¿no notas como que hace ruido? ¿Qué? ¿Qué hace? Yo he suelto a los moluscos y todas las historias que hay. Diez minutos nos queda para que empiece a subir el mar. ¡Peligro, peligro, peligro! Pelólogo Luis. También conocido como ornitólogo. Porque vale para un roto y para un descosío. Tiene que meterse en una de las cuevas. Cuidado que te da el chorrazo. Nos encontramos en Cudillero. Y ahora este es un pueblecito pesquero. Y bueno, como veis, pues... Creo que el pueblo se resume en eso. Y bueno, hemos amatado en el parking que está justo en la entrada. Y bueno, pues vamos a hacernos un poquito de fotos y a verlo un poco por encima. Y para hacernos una idea de este lugar. Yo tenía muchas ganas de venir porque Luis siempre me decía que era muy bonito, que no sé qué, que no sé cuántos. Y bueno, pues al final hemos venido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué opinas? ¡Flipa! ¡A mí no hay nada! ¡Madre mía! ¡Soutastik! El Pokémon tipo aguabero Va a intentar meterse Ahora 19 grados fuera Algo de viento El agua está fresquita Pero ella ha venido a posta Para entrar al mar Y se ha quedado con las ganas Por hoy y ayer Así que va a meterse Si no, si no, ¿qué creéis? ¿Se meterá? ¿Se meterá? Yo digo que sí ¡Hostia! ¡Ojo, qué tía! Está caliente, ¿eh? No Está fresquísima Qué poco te gusta el agua, Vero Nada 9 y media de la mañana 18 grados y aquí está, Vero Soy el tabir de la de la relación Encuentro a mi media natural Tendría que haberse han ido Sirena ¿Cuál es el que hay? ¿Jack? ¿Jack? Sí ¿ANA? ¿ ostré cho 잠? ¿No? ¿No? ¿ NV? ¿No? Bueno, es que Luis está amargado porque dice que no salen los vídeos, chicos, pues yo qué culpa tengo, si luego cuando te saco dices que no quieres salir, que vamos camino a la playa, bueno, el hotel, bueno no, porque estamos solos, por eso me he quitado la bajarilla, pero vamos, sí, que eso también está siendo curioso, claro, es que estamos quitando en la la y tal, pero siempre con la responsabilidad de que estamos solos y como estamos rodeados de mucha naturaleza en la mayoría de los casos, pues se ve que estamos sin mascarilla, pero que vamos, que quede constancia, la playa la tenemos justo ahí abajo del hotel, que son como que andando por este camino 10 minutos, que la bajada se hace espectacularmente bien, pero la subida es odiosa, pero bueno, que lo estamos llevando bien, que Luis me ha traído a un hotel que es rústico, 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 tenemos hasta vacas al lado, no era mi pensamiento de vacaciones ideal, pero la verdad es que no me puedo quejar porque me están gustando mucho y está siendo un viaje de lo más variado, en cualquier momento nos hacen un alcácer aquí. Hay rapaces. Están las rapazas ahí. No las veo. Están en el mismo sitio que ayer. Recordemos que Vero es la Pokémon de tipo agua, yo soy el Pokémon de tipo volado. Está ahí justo, no sé qué tipo es realmente, pero Ornitólogo Luis quiere de mayor ser Ornitólogo. Ahí está. Bueno, Ibero esta zona no la conocía, que hemos hecho Galicia-Asturia, así que vamos a ir a Cantata, que esa parte sí la conocía. Hay que apartarlo porque hay un coche y se lo lleva. Y después de 10 minutos ya casi hemos llegado a la playa. Después de haber recorrido este camino, que son como 10 minutos bajando, hay que cruzar una carretera. Estamos en un hotel que se llama Villa de Sella, y es que está a 1,1 kilómetros y bueno, pero estaba bastante bien la ida, la vuelta ya no tanto. No quería salir, pero ahora no se va de aquí, del vídeo. ¿Y qué nos pasó en la playa, por cierto? Ah, digo, ¿qué nos pasó? Que yo no estaba acostumbrada a que la marea sube, ¿no? Entonces yo digo, no, 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 al ladito del agua, al ladito del agua, porque es que luego me da vergüenza estar recorriéndome delante de todo el mundo para llegar al agua. Pues claro, pues que subió la marea y se llevó las toallas y nos las empapó todas. Si no se las llevo dentro, no sabemos por qué. Ayer por la tarde llegaba el agua hasta aquí, y ahora... Veo qué es esto, 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 un kilo de cachopo. De cachopazo. Hemos venido a Llanes porque estamos alojados en Riva de Sella y Llanes está a 26 minutos de Riva de Sella, entonces hemos aprovechado a venir. La verdad es que teníamos dudas entre dormir en Riva de Sella y dormir en Llanes, pero al final optamos por Riva de Sella. Da pavidio, ¿eh? Sí, bienvenidos a la mansión encantada de Llanes. La quinta de Llanes. ¡Eh, caballo! ¿Cómo va? A ver, vamos a sacarle porque luego dice que no salen los vídeos. Ya, y se lo hago chavadas, ¿no? Me encanta. Me va a romper, Vero. Madre mía, qué rico. Al oro, el faro, que como no cerremos la ventana, nos deja ciegos. Con la atención, ¿eh? Buenas noches. Hola. ¿Qué te pasa? Turollito. ¿Te gusta? Quiero un poco con esto Pues ahora venga Esta parada ha sido arriba de Sella Y estamos aquí pasando cuatro noches El pueblo me está gustando mucho Aunque debo confesar Que me habría gustado más dormir en Llanes Pero bueno Hemos reservado para mañana hacer la excursión De motos de agua Es una hora de trayecto aproximadamente Y nos meten con motos de agua Por una zona que lleva cuevas Que tiene cuevas Son 90 euros una moto De una persona Y 100 euros una biplaza Y nosotros vamos a ir con dos biplazas Porque Luis va a ir conmigo Y Juanme con Silvia Estamos subiendo en un taxi Que es como un microbus chiquitito A los lagos de Covadonga Entonces nos ha recogido abajo Y nos va a llevar los 12 kilómetros Que es para subir arriba hasta los lagos Y luego allí Pues nos deja 50 minutos De horario libre Para poder hacer lo que queramos Y luego nos recoge para la vuelta Muy importante Porque claro Yo si me quedo allí ya no hago ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y si pensabais que habéis visto todo lo espectacular en este vídeo os estabais equivocando Nos encontramos en Covadonga En los lagos de Covadonga Me encanta este lugar Es que o sea de verdad Creo que cuando Luis me decía que teníamos que venir aquí Yo decía Menudo pesado ¿Dónde me va a llevar? Es que no he visto nada en la vida igual que esto Es espectacular Lo más curioso son siempre las flores que nacen de la abono natural ¿Con qué nos sacamos? Que justo nos tenemos que ir y la niebla se dispersa Siempre pasa, siempre nos pasa Todo mal ¿A qué mola, Everó? Es espectacular Nos podríamos haber hospedado aquí Estoy flipando una máquina estendedora de velas 8 más 6 Coge, sale por aquí Sí, ya, Silvia Ahí vamos Joder, sí que está profundo ¡Hala, porque es un grande! Hombre, ¿cómo te creías que era? Cogeme otra Para una ponerla y otra llevarme ¿No? ¿No? Eso me gusta mi familia Claro ¡Claro! ¿Por qué era el одно? ¿Por qué era el mismo ¿Por qué era el mismo? ¿Tienesピosal? ¿No sé�리? La Zapa ¿Por qué fue el mayor? No sé No, no sé ¿En serio O también Agreg 는 ¿Nosprints SAND, transferring Estamos montaditos en el centro de arriba de Seiya Nosotros venimos de ahí arriba del todo Nosotros tenemos que bajar por un camino Y luego este puente Que no hay hueco, no hay hueco para las personas Madre mía Mira, 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 por ahí subimos, por ese caminito Para arriba ¡Suscríbete! 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 ¿Esperta animalista? ¿Qué era eso que hemos visto? Yo lo conocía como un polinizador de bichitos Pero pone que es una... Bueno, da igual, sirve Tu teoría Estoy un poquito enfadada porque me han traído hasta un pueblo Porque aquí rodaba el doctor Mateo Que yo encima ni he visto Y encima no me han dejado cambiarme de ropa Pero bueno, la Silvia me ha hecho un look Con su camiseta y mi falda de gitana Como dice Luis O sea que tú veías al doctor Mateo Y esta es la casa, ¿no? Esta es la casa, pero yo la recordaba diferente La recordaba por la serie, claro Porque yo no había hasta aquí munida Pero parecía otra Ha sido un poco de excepción Es lo típico, los entresijos de la televisión Ahora al mirador del Pito Este cansaína Este cansaíno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya está la hora en este tiempo Pues una sopa de cocido Venimos con toda la solana De comer de un restaurante Que está al empiece de potes Que se llama Martín Pero que se come súper bien Hemos comido un menú del día Súper bueno Eso sí Y si podéis ir en coche Mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mamapata con sus patitos ¿Qué te falta llevar? Sandalitas porque yo me habría metido Es que yo de pequeña me metía siempre en todos los ríos Si es la mujer norteña realmente Este mundo lo sabe Nos encontramos en ¡Botes! Estamos en Santander Y en este lado de la playa hay un barco Que se llama El Galeón Nos encontramos en el Palacio de la Magdalena Hemos venido hasta Santander Para volver a disfrutar Y digo volver porque nosotros ya hemos venido hace mogollón de años Pero para volver a disfrutar de este palacio Que para mí siempre lo tenía como idealizado para venir aquí a casarme Pero no me casé aquí, fíjate Y además me empezó a gustar mucho más porque aquí se grababa Gran Hotel Entonces el Luis y yo vinimos Y estuvimos aquíoteando A ver qué puertas eran las que salían en la serie Que por cierto esa serie a mí me encantó Aunque el pueblo dónde era Cantaloa era en Patones de Arriba Sí Que está en Madrid Que además también fundos Tomate, lechuga y cebolla Este sitio no lo conocíamos y seguro que venimos más Sí Muy, muy chulo, muy chulo Nos ha encantado Está lloviendo y aún así estoy metida Y va a hacerme la chula ¿Y te vas a quedar mucho tiempo? Pues no sé, un ratito Lo bueno es que puedes bucear y así no te da la lluvia Y no hay nadie Bueno, sí Dios, qué flipo Nos encontramos en las inmediaciones del Palacio del Marqués del Albaicín Fue construido en 1916 Mandado construir por Obdulia Bonifaz Que fue la suegra del Marqués del Albaicín Y aquí es cuando me saco un aprobado Porque lo he dicho todo muy bien Nosotros es que hace años Vivimos aquí a Anoja Y sabíamos que había muchos casoplones De estos así muy antiguos y tal Pero como Anoja tampoco tiene mucho que hacer Aparte de disfrutar de sus bellas playas Pues como estamos aquí hemos dicho Venga, vamos a mirar qué cosas se pueden hacer Y voilà Tenemos la visita guiada al Palacio del Albaicín Que nos ha costado 2 euros Yo quiero un bonsai para la casa Y es las rejas en las ventanas Porque no tiene sentido tener aquí unas rejas Nos toca tremecito Una persona mayor muy mal, eh Sí, ya me digo O uno con almorranas también mal Ahí es la zona Esta es la zona en la que nosotros estamos La zona de playa que nos pertenece a Brasilia Que nos estamos cerca Del hotel Entonces nosotros bajamos siempre ahí Hoy es mi cumpleaños Y es la segunda vez en toda mi vida Que lo he celebrado fuera de mi casa 31 añitos ya Madre mía Son poquísimos Qué vieja estoy Y los que quedan Sí, eso Pero que sí Estamos comiendo por mi cumpleaños En un sitio que se llama El Orreo Que buscamos en TripAdvisor Que además somos muy de buscar ese tipo de cosas Y casi siempre solemos acertar Y lo ponían bien Y vimos que la estructura era un orreo Y estaba muy cuqui ¿Cuánto nos queda el viaje, Vero? Hoy y mañana ¿Qué tal? ¿Qué tal ha sido todo? La experiencia Muy buena Hacía tiempo que no tenía un viaje así Porque el de Nueva York fue fatídico Horroroso Que ya lo veréis Para celebrar el cumpleaños Qué mejor forma de hacerlo Que haciendo una skate room Y es que en casi todos los sitios a los que vamos Tenemos que hacer una Si se tercia, claro Así que aquí Pues hemos soteado Y hemos visto que había también Así que hemos cogido para hacer una A ver qué tal está Pues lo compré en el Alejo por un euro Y es para dar un poco el cante Para que todo el mundo sepa que es mi cumpleaños Me ha encantado No hemos salido ¿Vale? Que ya que quede claro Que no hemos salido Porque Luis y yo Nunca salimos solos Está muy bien ambientada Tiene bastantes recovecos Y tiene mucho ingenio Y cosas nuevas Que yo no había visto en otras skate Y ya os digo que llevamos más de 30 a las espaldas Y encima nos han recomendado una de miedo Para ir en Santander Y ya sabéis todos los que me veis por el canal Que a mí el miedo es que me apasiona Luego me cago porque soy así Pero bueno, me apasiona Entonces mañana Luis y yo nos vamos a Daemonium Que es una nueva que han abierto en Santander He decidido celebrar aquí mi cumpleaños Pues por eso del rollo melancólico De la otra vez que estuvimos aquí Pues bueno Lo he decidido hacer aquí Me he traído las velas para soplarlas Pero el 3 ha sufrido un pequeño gran accidente ¡Mua! 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 ¡Qué majete! Me han puesto una bengala y todo ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos veros! ¡Cumpleaños feliz! A ver que tengo que pensar Que entre que sujeto y pienso Lo me da para todo ¡Olé! Hemos venido hasta Santander Expresamente Para deleitarnos con la experiencia De Daemonium Que es una escape room Que hay aquí de terror Que han abierto hace muy poco Y que tiene tres versiones de juego Tensión, misterio y terror Y nosotros como somos así de masocas ¡Ella! Hemos elegido terror Buenas Soy Antonino Aquí estoy de nuevo Como os indiqué anteriormente Debido a un hecho dramático Hemos tenido que incrementar la seguridad Para poder acceder a la vivienda Una vez os encontréis allí El búho os marcará el camino El búho os marcará el camino A la hora convenida Es muy importante La puntualidad Que estéis todos los exorcistas juntos Debéis tocar la entrada de la puerta El número de veces de la Santa Trinidad Creemos que es tres Cuando os abra la puerta Os haré la pregunta Que hay ¿Quién es nuestro actual Papa? Si la contestáis correctamente Es que sois realmente los elegidos Para ayudar al Padre Amorto Y salvar a la pobre Carlota De las garras del mal Madre mía Salgo todavía con el corazón en un puño Porque lo he pasado súper mal Es que está genial la escape Me ha conseguido dar un mogollón de miedo Así que es verdad Que yendo dos personas Se nota mucho más la intensidad Porque hay momentos En los que a lo mejor Te tienes que separar Y es horroroso Porque cuando vas con otro Pues yo siempre engancho a la Silvia La Silvia es como mi Mi provocación de la mano ¿Sabes? Es como venga Vas conmigo a todas partes Pero ha estado genial Genial como terror Aquí en el norte Vamos La recomiendo un mogollón De verdad Tenéis que venir Si os gusta el terror Tenéis que venir Porque es genial Y además Si no queréis tanto terror Podéis bajar la intensidad Que hay tensión y hay miedo Y incluso Si te ven muy aporado Te bajan la intensidad De ellos mismos Así que de verdad Tenéis que hacerla Porque es súper chula Y bueno Pues nada Me da mucha pena despedirme Pero han sido 18 días maravillosos Que espero que os haya podido transmitir Todas las buenas cosas Que hemos hecho Luis y yo Aquí en el norte Que el norte Es una ciudad preciosa Vamos Es un sitio precioso Que recomiendo un montón Que viajéis por España Que movamos el turismo español Que para algo somos de España Y genial Es que no puedo tener Nada más que palabras bonitas Para este viaje Que me llevo una experiencia Magnífica Y espero haberos la transmitido Y os mando un beso Gigantesco